¡Oh, Dios mío! ¡Para! Durante los premios SAG Awards 2022, la actriz mexicana Salma Hayek sufrió un percance con la actriz Fran Drescher, quien hacía el famoso programa La Nani. Salma posteó este video con la siguiente cita. Mi guante se atoró en el vestido de Fran Drescher, así que me quedé atorada en el baño antes de salir a presentar el premio de Michael Keaton, quien también estaba atorado en un baño. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!